Yo tenía amor escondido con la hija del Zajén Yo tenía amor escondido con la hija del Zajén Ella me agarró la mano y me llevó a la potencia Ella me agarró la mano y me llevó a la potencia Salimos los dos corriendo rápido a su habitación Ella se me puso mala y le puso una inyección Cuando me puse los guantes mi cuchilla preparé Y ella me dijo al después, me duele aquí en la barriga Y si queda de la inyección, respetame la jeriquilla Ay, yo, respetame la jeriquilla Ay, yo, respetame la jeriquilla Ay, yo, respetame la jeriquilla Ay, 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 a los que le bailes Ramón ayer en el chichar También la morena en los palitos Para que lo bailes más de San Pañuelo a los chicos de Macorilla Ay, yo, respetame la jeriquilla Y cuando vino el Zajén con su pintola a probar Y cuando vino el Zajén con su pintola a probar Me dijo la muchachita, no se apure mi papá Yo se me dejo de carta y aquí me tienen carta Ay, hombre, y aquí me tienen carta Ay, hombre, y aquí me tienen carta Ay, hombre, y aquí me tienen carta Ay, 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 Augusto Santo Augusto Rino Me puse los amparatos de la mano a la rodilla Me puse los amparatos de la mano a la rodilla Que ya me dijo a José que es un chichín más así Y que la de la inyección Bésame la jeriquilla Ay, hombre, bésame la jeriquilla Ay, hombre, bésame la jeriquilla Ay, hombre, bésame la jeriquilla